Y vamos a conversar por aquí a Conte los ojos en este corrido que se llama El Ñablo. Para que a Conte los ojos en este corrido que se llamaba Mala, al barrio de la torcida Donde viene al sonido a su hombre El tronado al suero del chivo Donde alerta a la tierra, un hombre No muñeca el amor y el afectivo Lo apreciaba y todos sus patrones Y se iba a ser entregando El nivel del poder y la paz Son tres cosas que ya por hoy es de atrás Tengo a ser las mujeres que sobran Torte y carteladas sin casadas A tu sangre de la vida que es por la Desargado, rodeado, verás Para eliminar nuestras historias Tres hernitos a punta de marca Todos se enteran del triángulo Que te escriban los verdades El triángulo de saber el paso Era la selectiva de la vida Saben bien que si no hacen caso Tus arenas son las alegras de la iglesia Y en la noche la primera de la escuela Fue el sueño de un grupo de varios Y en la noche la primera cualquiera Fue la reina y su mujer a con varios Donde cada como no podrás Estarado en el grisito de otro Poderse ser el alma y luna Lo que somos la madre de los hijos Las sorpresas son grandes, pero no sonido a mi amor un ratito La violencia me graba, mi respeto es para el muchachito Con un cuerpo, con un cuerpo, con un familia Hoy yo amo, te digo en mi abrigo Manuel Mata y Alfredo Mata Venga, venga el corazón, venga el corazón, venga el corazón Venga el corazón, venga el corazón, venga el corazón Venga el corazón también que nos escucha Nos salvamos, como lo hacemos Venga, nos salvamos, vengan a mis princesas Ana Mayra y Avison Guadalupe Por aquí, con la canción de Mágica de Princesa Con la canción de Mágica de Princesa Y en la canción de Mágica de Princesa Empezamos a un placer que tenemos por delante